Están viviendo en la indigencia, porque dormir con el techo, el cielo, y dormir en el suelo es indigencia. Es un maltrato al ciudadano que tiene un familiar hospitalizado. Con estas palabras, el doctor Ruy Medina, exdirector del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, en el estado Lara, manifestó su preocupación por la difícil situación que atraviesan los familiares de los pacientes recluidos en este centro de salud por la carencia de un área de espera, la cual fue inaugurada bajo el nombre Centro de la Esperanza Divina Pastora entre el 2009-2010 por la gestión de turno, pero que actualmente se encuentra inoperativa. La sala de espera fue una idea del entonces gobernador, comenzando su periodo de gobernación, del doctor Henry Falcón Fuente. Se hizo con la idea de darle una comodidad que no existía en el hospital y una atención de cuidado propio para los familiares de los pacientes hospitalizados, tanto en el área de maternidad como en el área de cirugía, medicina, interna, en todos los servicios del hospital. Con tal fin, se hizo esa edificación, la cual estaba constituida de dos plantas. Esta sala de espera estaba intercomunicada con el área de emergencia de adultos y de admisión de la sala de parto del hospital, lo que le permitía al familiar saber los requerimientos del paciente mientras esperaba cómodamente. Tenía esa sala de comunicación, tenía para distracción de los pacientes, dos aparatos de televisión, uno abajo y uno arriba. Tenía un cafetín grande donde se podía desayunar, almorzar, comer, etcétera, con todas las, muy bueno, por cierto, ese cafetín. Y en la parte de arriba estaban los baños, dos baterías de baños, una para hombres y una para mujeres, con, si mal no recuerdo, teníamos 60 poltronas de esas que son estirables, que sirven incluso para dormir, 60 muy buenas, muy cómodas, que permitían que los familiares de los pacientes fueran a descansar allá, que estaban pendientes porque, como te digo antes, si los llamaban por la radio, ellos inmediatamente, por amplificadores, los llamaban por el familiar del paciente tal, se despertaban. Según Medina, esta sala de espera fue entregada a la siguiente administración en el año 2017 en óptimas condiciones. Sin embargo, la realidad es otra debido a que se encuentra abandonada, lo que ha conllevado a que los familiares esperen e incluso duerman a las afueras del centro de salud. Se fue deteriorando en el tiempo hasta llegar, hace ya tres años, tres años y pico, creo que cuatro, a la situación tan deplorable que tiene en los momentos actuales, en donde únicamente está funcionando una parte del cafetín y los muebles que estaban arriba, los divanes de que hablamos, así como los baños, toda la parte de arriba está total y completamente clausurada. La información desapareció, como le dijimos, que estaba muy bien organizada para llamar a los familiares y que ocasiona este deterioro tan grave y este cierre de esa sala de espera cómoda, decente, aseada, que los familiares están durmiendo y pernoctando y viviendo prácticamente alrededor de las vías que conducen a la admisión de sala de parto y a la emergencia de adultos. Para el también exdirector de salud en Lara, esta situación afecta la integridad de los familiares, quienes no solo deben estar pendientes del paciente y buscar los insumos médicos que se les solicita, sino también ingeniárselas para pasar día y noche en el suelo. Tú los ves por las mañanas durmiendo en el suelo, con colchonetas, con colchones, durmiendo en el suelo pelado, haciendo sus necesidades en los alrededores de la parte de esas áreas que no tienen baños públicos disponibles en la actualidad y están perjudicando la salud de los familiares, de los pacientes que están viviendo en esas condiciones. Incluso hay familiares que duermen al lado de la cama del paciente. ¿Por qué? Porque vamos al otro punto. Entonces no hay el número de enfermeras que se necesitan para atender la cantidad de pacientes que nosotros tenemos, en particular dentro de la emergencia de adultos. Agobiados por pasar más de cinco días a las afueras del hospital, así se sienten los familiares de los pacientes provenientes de la región centro-occidental del país, quienes convierten un trozo de cartón en su asiento o incluso cama. Todos los familiares de estos pacientes que están allí adentro, tenemos un trato inhumano, aquí no tenemos dónde pernotar a la hora de que llueva, tenemos que andarnos escondiendo del sol, tampoco tenemos así, como le dijera, dónde descansar. Somos personas de lejos, por ejemplo yo soy de Simón Plana, son costosos los pasajes, son costosos los insumos, el estar acá hay que gastar para la comida, hay que gastar para todo y no hay plata. Para poder ir al baño es una odisea, por lo que consideran necesario que las autoridades se rehabiliten la sala de espera. Hacemos un llamado al gobierno, al ente que está encargado de esto, que por favor habilite la sala divina pastora nuevamente, que por lo menos ahí contamos con un techo, contábamos con unas butacas para descansar. Los baños hay que estar pagando cinco bolívares cada rato y por ejemplo yo soy una mujer ya de edad y cada rato tengo que estar viniendo al baño, a veces también los nervios lo agobian a uno aquí, le da por orinar o le da diarrea, lo que sea, entonces tiene que utilizar el baño y cada rato cinco bolívares en el baño, usted me dirá, aparte de la comida. Agradecidas de verdad con los evangélicos, con la iglesia que nos traen, nos aportan comida en las tardes, las arepas, de verdad que gracias a Dios estas personas hacen un muy buen trabajo de misericordia. Durante el día los familiares se resguardan en las áreas de la capilla que se encuentra frente a la emergencia, sin embargo, al caer la noche deben correr con sábanas en mano para buscar en qué hacer a dormir debido a que no pueden pernoctar en las áreas de la iglesia. Aquí nos turnamos porque la familia es un poquito numerosa y nos turnamos. Uno a una noche se queda ahí con la familia que está internada, después otro afuera, hay que tener transporte, si requieren a medianoche una medicina o algo, tiene que salir a comprarlo, una farmacia cercana. Y es el trajín de todos estos días que estoy pasando yo, entonces, bueno, ¿qué hacemos? A veces se medio come, medio duerme aquí, si llueve tenemos que cobijarnos a un sitio donde no nos permita llevar ese aguacero encima porque es un peligro enfermarse en este país. Así como usted me ve, estamos pernozando, no solo a mis personas, como lo ve, acá el contorno se haga usted, ve a su alrededor, todos estamos pasando casi la misma penuria, sentarnos donde no nos lleve mucho sol y cuando llueve hay que cobijarse dentro de un sitio donde no nos permite llevar la luz. Esta es la segunda vez que yo, que tengo a mi esposo hospitalizado con la misma patología y la vez pasada duramos siete días y siete días durmiendo en el piso. De hecho, una noche llovió y estuvimos que estar de pie toda la noche porque no encontramos donde acostar. Y bueno, me parece bien ese trabajo social que ustedes están haciendo y que se preocupen por los habitantes que llegan aquí a este centro, que me pareciera muy bien que rehabilitaran un área para nosotros descansar. Tanto el doctor Ruy Medina como los familiares de los pacientes insisten que es necesario que las autoridades con competencia sumen voluntades para recuperar la sala de espera independientemente de la gestión que la haya construido, para así garantizar un espacio adecuado y seguro para quienes enfrentan una difícil situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!